¿Qué onda camaradas? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a dibujar a Raichu Alola de Pokémon. Vamos a iniciar nuestro dibujo con los ojos de Raichu. Vamos a hacer primero dos círculos. Vamos a empezar con el primero. Y vamos a hacer otro más un poco separado. De esa manera vamos a darle la separación como si hiciéramos otros dos ojos aquí mismo. Y vamos a hacer ahora la pequeña nariz. En la parte de abajo vamos a hacer la boca. Vamos a hacer esta línea un poquito más larga. Hacemos esta otra línea. Y después vamos a hacer un pequeño arco que sería la lengua. Bueno, después de que tenemos ya los ojos, vamos a hacer otro círculo que se note menos que estas líneas. Hacemos otro más debajo para que se vea el efecto de los ojos brillantes. Y después vamos a hacer en la parte de arriba de los ojos, vamos a hacer un pequeño arco. Más o menos desde aquí. Vamos a empezar a bajar de esta manera. Más o menos hasta aquí. Ya que tenemos esta línea, vamos a hacer ahora las orejas. Vamos a empezar con la oreja de este lado. Vamos a hacer una oreja grande. Bajamos la línea un poco más. Y aquí en esta parte vamos a hacer algo así como un caracol. De esta manera. Y vamos a cerrar nuestra oreja así. Aquí en esta parte de arriba vamos a hacer este pequeño arco. Y vamos a hacer ahora la otra oreja. Vamos a empezar desde aquí. Aquí vamos a hacer un óvalo más o menos grande. Que quede un poquito más grande que el otro. Bajamos un poco más esta línea. Y vamos a hacer otro caracolito. De esta manera. Y vamos a cerrar en la línea de aquí. Vamos a hacer esta línea. Ya tenemos las dos orejas. Ahora vamos a continuar con la parte de su cabecita por aquí. Y después en esta parte vamos a hacer otro óvalo que nos queden las líneas un poco finas. Vamos a hacer otro de este lado que nos quede más o menos igual al otro. Pero este va pegado a este lado. Ya que tenemos todo esto vamos a hacer ahora la primer mano. Hacemos esta curva de esta manera. Hacemos dos líneas que serían los dedos. Hacemos otra línea igual un poco delgada. Y después vamos a hacer otra línea hacia las piernas. Hacemos aquí una pequeña curva. Y aquí vamos a hacer una de sus patas. De esta manera. Ya que tenemos esta parte de aquí vamos a hacer la pata de este lado que está levantada. Entonces vamos a hacer esta línea que viene más o menos por aquí. Torcemos un poquito aquí. Y vamos a hacer las dos líneas de los dedos. Vamos a hacer nuevamente una línea aquí que se note muy poco. Y aquí en esta parte del pie vamos a hacer este óvalo. Aquí vamos a cerrar bien nuestra línea. Y después vamos a hacer un círculo grande en su panza que va a ser igual algo fino que no nos quede muy marcado. Ahí está. Ahí está. Se nota un poco menos que estas líneas. Y después vamos a hacer la cola que parece como si fuera una tabla de surf. Vamos a hacer esta línea desde aquí que pase por el dedo. Después vamos a hacer esta otra línea. Aquí vamos a hacer esta un poco más larga. Vamos a regresar toda esta parte. Más o menos hasta nos da donde nos da su pie. Aquí nos faltan estas líneas de los dedos. Esta línea un poco fina. Y vamos a continuar con esta línea de aquí que nos va a ir a dar hacia esta parte de aquí. Vamos a hacer una línea doble. De esta manera se va a ir haciendo un poco más gruesa hacia debajo de su patita. Ahora por último nos falta la siguiente mano. Vamos a hacer aquí este pequeño óvalito. Y aquí vamos a hacer otra línea un poco fina. Y sus dos deditos muy pequeños. Ya que tenemos toda esta parte vamos a marcar la parte de la boca. Toda esta parte de aquí. Vamos a marcar toda nuestra orilla. Empezando de esta parte de aquí. De esta oreja. Vamos a marcar completamente para que nos quede muy chulo. Marcamos todas nuestras orillas. Nos tenemos que ir muy derechito. Y mientras marcamos nuestro dibujín. Los invito a que me envíen sus fotos de los dibujos que han hecho de mi canal para el nuevo video de Kunz Tattoo. De suscriptores del Kunz. Me pueden mandar sus dibujos a mi correo o a mi Instagram. Acabamos de marcar toda nuestra orilla. Se está viendo muy chulo nuestro Raichu Alola. Lo tenemos. Vamos a marcar esta parte de aquí. Junto con su cola de source. Ahí está. Marcamos esta parte que había quedado un poco cuadrada. Pero ya la pudimos componer. Ahí está. Ahora vamos a retocar algunas líneas para que nuestro dibujo se vea mucho mejor. Vamos a retocar esta línea de aquí. Vamos a marcar un poco más las líneas de esta patita. También la de su barriga. Y la línea de las manos vamos a corregir estas líneas. Ahí está. También vamos a marcar un poco más las de la oreja y esta parte de la cabeza. Ahora vamos a marcar un poco más los ojos. Para que se noten bien. Ahí lo tenemos. Está listo nuestro dibujín. Ahora vamos a mandar algunos saludos. Y vamos a ver los primeros saludos que son para... Ricardo Montolix, Moisés Méndez R, David Valderrama, Ale Trejo, Michael Corvalo, o Carvalo, SRG234, Goku Super Saiyajin Dios Azul, Gizaringo, Endermanía 2.0, Gato Borracho, Creeper, de todo. Mandamos saludos también para... Mandamos saludos también para Rojo Rojín, que está en mi clan de Clash Royale. Mandamos saludos también para... Diego Méndez, Ricardo Montolix, Diego Chávez Rojo, Gamers Cracks, Uriel Coronda, Lorena Lucía Puentes Morantes, Memo Art, Carlos Castillo, Sergio Ruiz, Martín Sanhuesa. Saludos hasta Chile. El show del conjunto, Gladys Ángela Espíritu Flores y Emanuel Guevara. Les mandamos un saludote a todos ellos. Bueno, camaradas, espero que les haya gustado. Los espero en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal y mandar sus dibujos para el nuevo video. Hasta la próxima, camarades.